¡Cucubario! ¿Cocinamos el escenario? Si pensabas, manzante ¿Por qué trajiste, chicos, al mundo? ¡Qué hermosa! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cocinamos el escenario! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cocinamos el escenario! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor help! ¡Vámonos, Marta! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Tus hijos te esperan! ¡Baje! ¡Baje! ¡Y ahora soy yo! ¡Vuelve! 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 ¡Gracias! ¡Juébalo para allí! ¡Le arriba a los placidos! ¡Le arriba a los velitos! ¡Le arriba a los placidos! ¡Juébalo! 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 ¡Lajón me limpio! ¡Eric Satonta! ¡Jajá! ¡Eric Satonta! ¡Juébalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, sí! ¡Los cantantes! ¡Para la broma en torcencia! ¡Eu puede ingresar el barco! ¡Suey más! ¡Suey más! ¡Suey más! ¡Y sí, no soy más! ¡Sí, sí! ¡Suey! ¡Suey! ¡Dime, mire, mire! ¡Dime, dime, dime! ¡Dime, dime, dime! ¡Dime, dime, dime! ¡Los venimos a los chicos de la gran orquesta! ¡Los quieren con el delante de la madre y va a ver! ¡Y arriba los brazos! ¡Y arriba las salidas! ¡Y arriba los brazos! ¡Se viene la rica cumbia! ¡Se viene la cumbia! ¡Se viene la cumbia! ¡Se viene la cumbia! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos los costados! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos los costados! ¡Muémenla chiquita! ¡Muémenlo! ¡Pégalo flaquita! ¡Báltalo! ¡Cóltalo chiquita! ¡Córtalo! ¡Póntela chiquita! ¡Báltalo! ¡Báltalo chiquita! ¡Báltalo chiquita! ¡Báltalo chiquita! Tres Por favor, por favor Vamos a Defiende el escenario de la llave de la clubia Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a disfrutar Y los piernas Descubrido Mira Tres Enamorado Estoy de ti Mi amor Enamorado Ya no puedo Me voy a sentir Me voy a sentir Porque te quiero Mira, mira, mira Arriba Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Enamorado Estoy de ti Enamorado Estoy de ti Enamorado 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 Estoy de ti Enamorado 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 Seguimos bailando Seguimos Enamorado Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando Enamorado 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 Ya no puedo Enamorado Enamorado Y no puedo Enamorado 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 ¡Aquí está rica cuña! ¡Lo vea a todos ustedes! ¡Vamos a ver maestro! ¡Chica, chica, chica! ¿Quieres bailando? ¡Chica, chica, chica, chica! ¿Quieres cortados? ¡Chica, chica, chica! ¿Quieres bailando? ¡Va maestro! ¡Hola! ¡Vamos dando! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos, Fernando! ¡Viene con la foto! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, se pierde, eh! ¡Pase, pase adelante, señoritas! ¡Ahí está! ¡Yo voy a malograr la foto! ¡De forma de vuelvo a la otra vez! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Que se va pasando! 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 ¡Que ca queda спокой directions! ¡Que se va la Carla! ¡Que se va pasando! ¡Que se va pasando! ¡Quietan hasta el escenario! de Fernández de Amazon Continuamos con la genia de armas de red de Amazon y seguimos, seguimos con las canciones queremos a los negros y los mayordomos del 2018 Cecilia López Carlos Elina y aún pregunto a mi hijo si no era con cariño me la conoce ustedes vamos Fernando 3, 2, 1 y eso dice así seguimos con las canciones los éxitos de la intercantilatación de Fernández de Amazon hay corazón, 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 corazón aburrecido por todo el mundo son sol y triste ando en la vida hasta mis padres y mis hermanos y ya me tienen todo olvidado y ya me tienen todo olvidado y por favor paso a qué río paga lo tiene por qué fuente pasa el lleno y ya va Fernando y mi hermosa busca la función como me toma de sopeía como me toma de sopeía y feílo, feílo a los residuos por todo el mundo y cariño de ninguno al trasero de ti se levantó nada ¿por qué? ¿por qué? vamos, salimos y ya va a cerrar si el creente fue mi locura si el amarte es mi servicio con retirarme se acampará con alejarme terminará con alejarme terminará ¡Huella cinta! ¡Ya sabía que la estrella! ¡Huella, huella, huella, palomita! No te tengo en tu sopuelo con cuidado, no vayas a pensar si el amarte es mi servicio ¡Huella, huella, huella, palomita! No te tengo en tu sopuelo con cuidado, no vayas a pensar si el amarte es mi servicio ¡Nunca ¡Huella, huella, 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 huella! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a venir allá, una maraíta, una maraíta, de una maraíta. Vamos a venir allá, una maraíta, una maraíta, una maraíta, una maraíta, una maraíta. Vamos a venir allá, una maraíta, una maraíta. Vamos a venir allá, una maraíta, una maraíta, una maraíta, una maraíta. Vamos a venir allá, una maraíta, una maraíta, una maraíta. Vamos a venir allá, una maraíta, una maraíta, una maraíta. Vamos a venir allá, una maraíta, una maraíta, una maraíta. Vamos a venir allá, una maraíta. Vamos a venir allá, una maraíta, una maraíta, una maraíta. Vamos a venir allá, una maraíta, una maraíta. Vamos a venir allá, 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 una maraíta. y añále a tu mamita solita, mamita voy a sentir y a las hijas de cerebro y a las hijas de cerebro y añále a tu mamita solita, mamita voy a sentir y le forman, le forman, le forman salida y arriba los bracitos, y arriba los bracitos y arriba las heridas, y arriba las heridas alócate, alócate ahora ya gustando, con la cintura hacia abajo, hacia abajo a abajo, suavecito, hacia abajo ya ciudad ya ciudad, ya ciudad, ya ciudad con la belleza ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!